Venga, mucha suerte. Las ideas claras y las cuentas bien echadas traían, ¿eh? Eso te iba a decir yo, pues algo de esto me hace falta a mí, porque yo voy a... A lo loco, a comprar. A sector comercial y sí, sí. A lo loco, a lo loco. Lo cierto... A lo loco se vive mejor. Lo cierto es que hay que reconocer que le han echado imaginación a estos chicos. Y prueba de ello, si no me creen, les invito a ver el vídeo que hicieron los componentes de Legio Agro, que es el siguiente equipo que va a pisar este escenario, y comprobarán ustedes, ¿tú lo has visto, Javi? Sí. Comprobarán ustedes que actúan como auténticos actores de cine mudo. Esto es contra actor incluido. Sí, sí, sí. Nada de carros de la compra. Ahora esa es la pista que os damos en el momento del vídeo que vais a ver. Su proyecto busca la optimización del rendimiento de los cultivos y el ahorro en los costes de los agricultores a través de distintas variables, integradas todas ellas, en un programador. Como les decía María, su nombre es... Legio Agro. Adelante, chicos. ¡Un fuerte aplauso! Hola a todos, somos Legio Agro y yo soy Mario Allende, Producción Director. Y no me voy a hablar, me voy a hablar con... ...Macio García. Miguel Andrés, Director de Tecnología. Y Tino Fidalgo, Director de Financiación. La tierra se está desertificando y el mundo rural se está despoblando con los peligros que esto conlleva. Los pueblos se mueren al no encontrar recursos. Hemos nacido con una misión muy clara, devolver la alegría a los pueblos, convirtiendo a Castilla y León en un referente mundial de la agricultura, porque contamos con los medios y las personas cercanas en nuestro ámbito para poder hacerlo. Nosotros consideramos que la tecnología nos va a ayudar a hacer una realidad nuestro propósito. Aquí vemos un pueblo abandonado de la provincia de Burgos. Y si no hacemos nada contra esto, la mayoría acabarán así. Por contraste, en el dibujo de un niño vemos las fiestas de un pueblo, con vida, con futuro. Pero esto, por desgracia, solo es un dibujo. Mathew, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor es basada en la agricultura inteligente para optimizarse de las plantas extensivas, las salidas de costos y el uso de la eficiencia de agua. Es un recurso de riesgo, todo esto apoyado en los tres pilares que consideramos fundamentales. La gente, la sustentabilidad y la profitabilidad. Vamos a analizar un mercado local. Más de 25% de los cultivos de España están en Castilla y León. Más de 62% de los cultivos de nuestro país están en nuestra comunidad. Ser una planta con un valor estratégico alto para el desarrollo del mundo rural. Voy a darles más datos. Hay 184 millones de hectáreas de rojo en nuestro planeta. Hay 4,5 millones de hectáreas de pez de azúcar en el mundo. Estas plantas son caracterizadas por tener una alta consumencia de agua. La roja también es caracterizada por ser un grano básico en la alimentación de la vida. ¡Vamos, Mike! Nuestra solución consiste en optimizar la agricultura. Aquí en la primera imagen podéis ver un sistema de riego por inundación. Un sistema para nada viable en nuestros tiempos ni responsable con el consumo del agua. Es como si siguiésemos usar el galado romano del siglo XV. Tenemos que evolucionar. En la segunda imagen podéis ver un sistema de riego por aspersión. Este sería el primer paso, junto con la agricultura inteligente que nosotros proponemos, para ahorrar hasta 100 euros por hectárea al año. ¿Por qué apostar por Legio Agro? Por la innovación. Nuestro activo más importante, donde nos dejamos todas nuestras gotas de sudor. Este es nuestro producto, una baliza geoposicionada impresa en 3D. Está formada por una tecnología modular con un servidor dedicado que nos permite monitorizar un campo de cultivo en tiempo real para así optimizar los recursos y hacer del agro una tarea más rentable. Y todo ello controlado desde una aplicación móvil. Y aquí es donde nuestro producto actúa, en el campo, con los agricultores. También apostamos por el talento. Somos un equipo multidisciplinar de personas que continuamente está desarrollando e innovando. Tu turno, Tino. Ahora me toca hablaros un poco de números. Pretendemos llegar el cuarto año al millón de euros de facturación. Y ahora pensamos en ti, en el inversor, que tienes que tener un buen retorno. Para lo cual estamos buscando la posibilidad de conseguir financiación hasta los 60.000 euros. De estos 60.000 ya contamos con 10.000. Si tras estos años y habiendo conseguido la suficiente masa crítica y escalabilidad que esperamos, a partir del tercer año se abrirá una segunda ronda de financiación. Esta vez de 350.000 euros, con el objetivo de alcanzar nuestro mercado potencial. ¿Sabéis cuánta agua consumís de media diariamente cada uno de vosotros? 129 litros. Es mucho, ¿verdad? Nosotros, con nuestra idea, el primer año ahorraremos agua para abastecer a 25.000 personas y el cuarto a un millón de personas. El equivalente a las provincias de Valladolid y León juntas durante un año. Y luego está el otro pilar. El pilar social sobre el que se apoya este trío, que para nosotros es muy importante, es nuestro ADN. Nosotros no buscamos únicamente un beneficio económico, sino que también queremos contribuir positivamente a la sociedad, que también es lo que ha hecho que hoy estamos aquí. Y para finalizar, nos han comentado un amigo que a los inversores no les gusta ser los primeros en llegar a las fiestas, pero hay algo que les gusta menos, que es llegar tarde. Y en esta fiesta yo soy el DJ y os digo que la fiesta está en su mejor momento. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias.